Me llamo Vania Aravena. Mi cargo en Indra es asesoría jurídica, particularmente para los mercados de TID, transporte, defensa y tráfico aéreo. Mi nombre es Yanina Parodi. Mi cargo es de analista de calidad. Mi nombre es Karen Riveros y soy gerente de operaciones de servicios financieros en Indra, Chile. Yo le diría lo mismo que a mí me dijeron mis papás un día. Atrévete, que todo en la vida es para disfrutar, para ir aprendiendo el camino. Todas las personas somos inteligentes y vamos desarrollándonos. Esfuérzate, esfuérzate hasta tu máximo y aprende a poco de tus errores. Llevo un año como gerente de operaciones. Tengo aproximadamente 50 personas a cargo, más o menos 12 proyectos. Ha sido un año súper intenso. Tratamos como equipo de cumplir en tiempo, forma y presupuesto con cada uno de los proyectos y servicios. Y por sobre todo, siempre mantener un buen clima laboral. Perseverancia. Considero que es una palabra clave en poder conseguir o ir avanzando en las distintas tareas que cada una de las personas realice. Responsabilidad, confianza principalmente. Sí he tenido que desaprender y ha sido fuerte el aprendizaje. Tampoco ha sido fácil, me ha costado. Yo puedo decir que cuando tenía menos experiencia era muy orientada al objetivo y muy orientada al resultado. Y me costó aprender que a veces cuando tú eres más orientada a las personas, los resultados se dan mejor aún de lo que tú esperas. Yo creo que desde distintos ámbitos. Desde la sensibilidad, desde la fuerza, la pasión, el esfuerzo, el desarrollarte en distintos ámbitos, en un mismo tiempo. Que disfrute un poco más, que los objetivos son muy importantes y que el conocimiento de las personas permanece por siempre. Que de todas maneras, las habilidades blandas siempre hay que valorarlas. Son las que te quedan después de 10 años. Yo admiro a una persona desde que entré a esta empresa y es mi jefa. Mi jefa se llama María Hortensia Arancibia. Ella es directora de Asuntos Jurídicos y de Comunicaciones. Y creo que desde el día que entré, la admiré porque ella vio en mí, no el típico rol de un abogado tradicional, de un bufé de abogados. Vio en mí una persona trabajadora, que se podía adaptar a las distintas circunstancias. Porque ella debe ser, a mi parecer, una mujer con las mismas características. Y todo eso lo ha demostrado durante todos estos años en la compañía y a nivel internacional en Indra. Yo considero que el hombre en sí no es quien deba facilitarle el trabajo a las mujeres. Creo que la mujer hoy en día tiene todas las condiciones, todas las aptitudes para poder realizar cualquier tarea que se le desempeñe. Considero que a lo largo de tu formación, ya sea en el colegio, la universidad, el instituto, a ti te brindan todas las herramientas por igual, independientemente si eres mujer o eres hombre.